¿Cómo están amigos de YouTube? Bienvenidos a este nuevo video de la sección GoPro desde aquí en esta playa descansando Y como estamos en la playa y tengo muchas ganas de surfear Pues vamos a hacer el unboxing de una carcasa de buceo para la GoPro Hero 8 Con la que estoy grabando ahora Pero el accesorio está dentro de la carpa así que vamos adentro a ver que tiene Muy bien, aquí tengo la carcasa de buceo tal como dice acá Veamos que tiene el contenido en su bolsa Vamos a abrirla a ver que tiene, a ver Ahí va, bolsa T-Flock Ahí está, nada más Pues ahí está simplemente la carcasa de buceo de la GoPro Hero 8 Como la que tengo aquí en mi poder Y lo que viene en su bolsa era precisamente la carcasa Más este típico soporte, el tornillo para sujetar a la GoPro Hero 8 Ahora, ¿cuál es la principal diferencia con respecto a estas dos carcasas de buceo? Que en este caso esta es de la Hero 5, 6 y 7 y el de la Hero 8 Es que ahora en esta carcasa de la Hero 8 ya no es necesario quitarle el lente para poder colocarla Sino porque lo pones y listo, ya está Como se han dado cuenta, en la GoPro Hero 8 el lente no es extraíble Entonces esto es mucho más fácil para poder sujetarlas a la carcasa de buceo Voy a sacar el plastiquito que queda, permiso Uno para el lente y otro por atrás Ahí está Mira que maravilloso se ve esta carcasa de la Hero 8 Con la carcasa de buceo que como siempre va a poder sumergir más allá de 10 metros de profundidad Y a pesar de que esta carcasa no es original de GoPro Igual es más que suficiente para que esté más tranquilo Mientras disfruta estos deportes extremos En este caso en la playa donde muy pronto voy a surfear Así que eso amigos, es todo lo que podemos decir Este unboxing de un accesorio muy interesante Que es la carcasa de buceo de la GoPro Hero 8 Esperemos que le hayas disfrutado de este nuevo video playero Aquí en NBC Televisión Chile Si te gustó, like Y no olvides suscribirse a mi canal de YouTube Ya llegó el para la sed, para la calor Nos vemos hasta el próximo video Chau, chau